La tarde de este lunes, el personal de primer patrullaje a cargo del cabo primero Carlos Catrigual Cárdenas, acompañado del carabinero Esteban Ampuero Vidal, a las 16.05 horas, efectuaron un control vehicular en la Ruta 5, específicamente en el kilómetro 924, fiscalizando un vehículo conducido por un hombre de nacionalidad colombiana, con licencia de conducir de la Municipalidad de Macul, clase B-C al día, la cual, al ser corroborada en la plataforma de registro civil e identificación, no registraba licencia de conducir en alguna Municipalidad de Chile, procediéndose a su detención. Posteriormente, y una vez al interior del vehículo, el imputado antes señalado ofreció 200.000 pesos en efectivo al personal aprehensor, para dejar sin efecto el procedimiento, contando el dinero en presencia de los dos funcionarios, haciendo entrega de este al cabo primero Catrigual Cárdenas, procediendo al personal a notificarlo de su detención por este segundo hecho. Asimismo, se evidenció que el imputado portaba al interior del vehículo 38 tarjetas como leyenda dinero inmediato y 1.220.000 pesos en efectivo. Cabe señalar que durante este martes, el sujeto de nacionalidad colombiana pasó a control de detención, en donde quedó con arraigo nacional mientras dure la investigación. De la misma forma, arriesga una pena de 541 días a los 5 años por la licencia falsa y desde 61 a 540 días por el delito de soborno.